Y acá seguimos con esta cobertura periodística del Cojín Rock 2017, ya caída a la noche completamente, en la compañía de una de las leyendas del rock argentino. Mirá que linda presentación en la previa. Señor Willy Krug, ¿cómo andás? Aquí, como se siente una leyenda, lógicamente. La leyenda se la puede modificar la historia, se esconden los libros, por eso nadie la busca. Por eso nadie la busca. ¿Quién es la frase? ¿Quién es la frase metafórica? Tiene mucho que ver también con la esencia de lo que ha sido tu carrera. Con la esencia del rock, en la que todo el mundo inventa de todo. Vos, aquella noche te casaste o te emborrachaste y vos ni estabas. Vos ni estabas. Hay mucho, ¿no?, de eso de leyenda. Tenés una carrera extensa, recorrido una gran cantidad de bandas. Obviamente se han generado una gran cantidad de leyendas urbanas sobre mitos, de cosas que han pasado. Una gran cantidad que no, imagino. Hay que bancárselas. Hay que bancárselas. En un momento escribí el libro, no lo escribiré yo, lo escribí a todos los opinadores y el libro se me llama Que la cuenten como quieran. Claro, que me juzgue la historia, ¿no? Hay que hacerse cargo de todo lo que digan, ¿no? Hay que hacerse cargo bastante difícil. Nada, imagino, más en esta época de redes sociales, en donde todo el contacto está mucho más fluido y algunas voces anónimas, algo de lo que hablábamos incluso con la gente de Salta a la Banca, ¿no? Sí, sobre todo las calamidades que uno protagonice. Eso seguro que va a subir viralmente. Eso sube rápido. La calamidad sube rápido, el éxito que te ha acompañado. Sí. Tarda un poquito más en reconocerse. Exacto. Bueno, contanos qué hacés acá en este Cosquín Rock 2017. Nos sorprendió gratamente verte, por eso teníamos la oportunidad de entrevistarte y la aprovechamos. Pues bueno, vine a aportar al millón número 300 de la organización. Tal vez sin mí no lo podían hacer. No puedo ver a un rico que le falte ganancias. Y bueno, también a tocar con los Reverend Sons Off, una banda de Córdoba, de la República de Córdoba, que son electrónicos y demuestran que si tenés onda, la tenés con un charango en la tumba del Che Guevara o con la electrónica. No pasa por el instrumento que uses, ¿no? Y también a tocar solo en sí vine, ¿no? También con un dijoke y a mí con Diego Florio, que es musicalizador de radios y dueño del antiguo Mariscal, un lugar legendario donde todo sucedía aquí. Y pues nada, a ver, y tal vez me cruce con algunos amigos como Sky o Petinato, así. Deben estar por acá, en breve seguramente alguno aparecerá. Sé que andan por acá también. Sé que andan por acá, en breve estarán. Hablábamos un poquito también de este tema de la diversidad, una banda electrónica. Fuiste parte de los Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda mítica. Eso me dijeron. Eso te contaron, eso te contaron, los abuelos de nada. Y ahora electrónica, también hay una diversidad en los géneros musicales que acompaña tu trayectoria, ¿no? Sí, es... ¿Qué te gusta? ¿Te gusta investigar? Es una herramienta nueva, o sea, la misma estupidez que sucedió con la electrónica, o sea, no lo banco a papo en esa. La electrónica, cuando salió la guitarra eléctrica, los que tocaban la guitarra no eléctrica, deben haber puesto el grito en el cielo. Claro, claro, claro. Entonces, si nos vamos a ceñir a que tu categoría, tu calidad de onda, pasa por si es eléctrico, acústico o electrónico, entonces a tocar todos el charango, como dije, a la tumba del Che Guevara y todo eso. Y todo con los dedos. Este, con un poncho y... Ok, y nada, cada cual tiene su forma de expresión. Y si la tenés, si tenés onda, la vas a tener con lo que sea, y si no la tenés, con nada. La onda es importante, ¿no? Incluso, por momentos más que lo artístico, me atrevo a decir, alguna vez hicimos alguna comparación del Poto Rodrigo, quizás de lo musical, de lo artístico, pero de lo humano, de lo carismático, arriba del escenario, marcaba una diferencia notable. Demoledor. Demoledor, demoledor. Hay algo de eso, ¿no? Absolutamente. Sí, sí, bueno, Córdoba tiene esa... La República tiene esa cualidad, que es el único lugar en el mundo que tiene su propio funky y su propio James Brown vivo. Vivo, que es la buena, Jiménez. Y el Poto era el príncipe indiscutible de eso. Bueno, fue a un par de shows míos, laburé mucho tiempo con el sonidista después que él murió, y nada, le agarré la onda, la verdad, mucha onda. Esa es la diferencia entre acá, hay cantidad de grupos de portetos, y cantidad de grupos de rock, que hay muchas que tocan bien y no te dicen nada, o tocan mil notas, y hay uno que clava dos notas como Sky, o ECDC, que usa los mismos putos acordes en todos los temas que hace y... Y prende en fuego todo, y prende en fuego todo. Y no te podés resistir. Y encima son atractivos, no solo para el público, sino también para los colegas, o sea, que no solo tiene que ver con la calidad artística, meter mayor cantidad de acordes no te da... Bueno, en fin, es una charla vicentina, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, 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 la onda se imprime, clavas una nota y hay gente que sabe que sos vos, eso está muy bien. Aspiro a llegar a ese nivel. Tienes un sonidor conocible. No, a clavar una nota y nada más, y bajarme y cobrar y irme a casa. Esperemos que así sea, te agradecemos muchísimo la gentileza, Willy, y la deferencia para hablar con nosotros, y bueno, hasta que Rock nos vuelva a juntar, como decimos siempre. Espero que opinen lo mismo después de oírme tocar y seguimos así. Que así sea, señor Willy Krupp. Buena ruta. En esta cobertura periodística del Cojín Rock, por otra voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!